Atlantis Junior este 2019 fue el de tu aparición de los cuadriláteros ya con este personaje ¿Qué resultados sacas? ¿Qué cuentas sacas de este año? Mira, al principio toda la afición estaba enfrente, bueno, ahora sí que viéndome la cara de Atlantis Junior Creo que al principio subía muy tenso, muy nervioso, pero al paso del tiempo creo que he hecho un gran papel La gente me lo ha dicho, ¿no? Antes decía, no, es que antes te veías más tenso y antes te veías mucho mejor Creo que la gente, la arena México me ha reconocido, gracias a Dios, ahora sí que con los lances, con los movimientos que he hecho Entonces se lo agradezco y creo que la carrera de Atlantis Junior apenas va creciendo De la mano de tu papá, pero a los pocos meses te tuvo que soltar porque tienes que buscar tus objetivos Claro que sí, estoy enfocado en la carrera de Atlantis Junior, no me corresponde a mí llevar este nombre hasta las nubes Me va a costar muchísimo trabajo, estoy consciente del camino que me toca, muchísimas rivalidades Tengo a mi padre al lado, tengo al mejor maestro, entonces no puedo pedir más Mi padre fue un gran de la lucha libre, sigue siendo un gran de la lucha libre, una leyenda Entonces, si quiero ser como él, tengo que seguir todos sus consejos ¿Cuáles consejos son los que te dan? Primero que nada, que no deje de entrenar el ring Que demuestre, ¿no? Que saque las agallas arriba del ring como él le costó Me estoy enfrentando, así que gracias a Dios me han dado la oportunidad de enfrentarme a los mejores luchadores del mundo Que son los del Consejo Mundial de Lucha Libre También le abro la puerta de enfrentarme con los independientes representando el Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces, creo que la carrera de Atlantis Junior apenas va creciendo y va a gran paso ¿Imaginabas la clase de máscara que estabas cortando? ¿El compromiso que ibas a obtener? Claro, claro que sí, estoy consciente del personaje que tengo Soy un chavo muy positivo, te digo, estoy enfocando en mi carrera, estoy creciendo solo Fíjate que le agradezco a mi padre, ¿no? Que me deje crecer solo Creo que así es como va la carrera de Atlantis Junior Va creciendo poco a poco y enfrentarme a todos los luchadores que salgan Muchas gracias, te agradezco